continúan así un minuto o más con tomas defendiéndome débilmente y carmel afirmando que necesito al menos seis sesiones de terapia paranormal antes de regresar al trabajo les importaría que les pusiera un pequeño castigo pregunto de repente cuando ladeo la cabeza hacia la puerta y me levanto ellos se ponen también en pie el monitor de la clase de estudio nos grita algo sobre a dónde creemos que vamos o qué estamos haciendo pero no nos detenemos carmel simplemente responde he olvidado mis tarjetas de notas mientras franqueamos la puerta hemos aparcado en un área de descanso junto a la carretera 61 y estamos sentados en el audi plateado de carmel yo me encuentro en la parte trasera y ellos se han girado en los asientos para poder mirarme esperan con paciencia lo que empeora la situación un pequeño empujón no vendría tan mal tienes razón en que vacilé digo por fin y en que todavía hago preguntas sobre el cuchillo pero eso no fue lo que sucedió el sábado las preguntas no me distraen de mi trabajo entonces qué pregunta carmel qué fue ni siquiera yo lo sé en el instante en el que escuché su risa ana apareció roja en el fondo de mis ojos y la vi en todas sus manifestaciones como la inteligente y pálida muchacha vestida de blanco como la diosa con venas negras y vestida de sangre estaba lo bastante cerca para tocarla pero la adrenalina ya no fluye por mi sangre y a mi alrededor hay luz del sol así que tal vez no fuera nada simplemente una alucinación pero los he traído hasta aquí para contárselo así que debería decirles algo y si les dijera que no puedo olvidar a ana empiezo bajando los ojos hacia las alfombrillas negras del audio que necesito saber que está en paz lo entenderían no estoy preparado para rendirme carmel se coloca un rubio mechón detrás de la oreja y aparta la mirada con culpabilidad lo sé pero llevas meses buscando respuestas bueno todos nosotros y que te has cansado ya por supuesto que no responde bruscamente ana me gustaba y aunque no hubiera sido así nos salvó la vida pero lo que hizo el sacrificarse eso fue por tijas y su intención era que siguieras vivo no que deambularas por ahí medio muerto aferrándote a ella no tengo nada más que añadir sus palabras me hunden rápidamente y hasta el fondo en estos últimos meses el no saber lo que le ha sucedido a ana ha estado a punto de volverme loco he imaginado todos los infiernos posibles las peores de las suertes sería sencillo afirmar que esa es la razón por la que me resulta tan difícil olvidarla y sería cierto aunque no es toda la verdad la cuestión es que ana ya no está aquí estaba muerta cuando la conocí y mi intención era devolverla bajo tierra pero no quería que se marchara tal vez la manera en que se desvaneció fuera supuestamente la conclusión de todo está más muerta que muerta y tendría que sentirme contento en vez de eso estoy tan cabreado que no puedo ver con claridad no tengo la sensación de que se marchara sino de que me la arrebataron pasado el minuto sacudo la cabeza y las palabras brotan de mi boca estudiadas y tranquilas lo sé escuchen tal vez deberíamos tranquilizarnos una temporada quiero decir de que tienen razón no es seguro y siento mucho lo que sucedió el sábado de verdad me piden que no me preocupe tomas asegura de que no fue nada y carmel bromea sobre el hecho de acabar arponeada reaccionan como lo harían unos buenos amigos y de repente me siento como un verdadero cretino necesito aclarar mi mente tengo que acostumbrarme a la idea de que nunca volveré a ver a Ana antes de que cualquiera acabe realmente herido el sonido de esa risa vuelvo a escucharlo en mi cabeza por centésima vez por lo menos era su voz la de Ana pero sonaba histérica y estridente casi desesperada o tal vez fuera así simplemente porque la escuché a través de la boca de un hombre muerto o quizás no la oí en absoluto un chasquido agudo me obliga a parpadear y a bajar los ojos una de las velas blancas de mi madre para aclarar la mente descansa en dos trozos a mis pies apoyada contra mi dedo gordo las estaba empaquetando en una caja para llevarlas a la tienda de morfran que sucede hijo mío mi madre me regala una media sonrisa y una ceja alzada que te distrae tanto que rompes nuestro sustento me agacho y recojo las dos mitades de la vela juntando torpemente los extremos rotos como si fueran a unirse por arte de magia lo siento me disculpo ella se levanta de la mesa donde estaba atando con juros coge la vela de mis manos y la huele no pasa nada nos quedaremos con ella funcionan igual de bien estén rotas o no se aparta y la colocan al afeizar sobre el fregadero ahora respóndeme muchachito de qué se trata del instituto o tal vez esa cita tuya fue mejor de lo que confesaste la expresión de su rostro es medio burlona aunque esconde también algo de esperanza ojalá mamá sería muy sencillo asegurar de que se trata del instituto o que estaba soñando despierto y probablemente debería hacerlo mi madre es feliz aquí después de que descubriéramos que el asesino de mi padre había estado de alquiler en el ático de la casa y de que se comiera su gato me imaginé que querría mudarse o que incendiara la casa pero no lo hizo en vez de eso se calmó y convirtió esta casa en nuestra más que ningún sitio de alquiler en el que hayamos vivido desde que mi padre murió parecía como si todo el asunto fuera algo que ella hubiese estado esperando supongo que los dos estábamos esperando porque ahora está terminado cerrado cas estás bien ha sucedido algo le ofrezco mi sonrisa más tranquilizadora no es nada solo restos de tonterías murmura ella y saca una caja de cerillas del cajón de los cachivaches tal vez debería encender esta vela de claridad para deshacerte de las talarañas claro me río entre dientes y tomo la cerilla no debería decir primero el conjuro mi madre sacó de la mano las palabras no siempre son necesarias solo tienes que hacer lo que quieres me da un golpecito en el pecho oye estás jugando realmente mal me dice tomas desde el cojín antiguo del sofá y qué más da es solo un poco me cocos respondo mientras mi último muñequito se choca contra un fantasma y muere si lo miras así nunca conseguirás superar mi mejor puntuación resoplo de todas maneras nunca sería capaz de lograrlo este tío tiene una coordinación mano o ojo asquerosamente increíble la mía es buena en los juegos de acción en primera persona pero él me caga todo el tiempo con los antiguos juegos de máquinas tomas coge el mando y la musiquita comienza de nuevo contemplo como el comecocos devora cerezas y puntos y envía a los fantasmas de vuelta a la casilla de salida has memorizado las pantallas tal vez sonríe con malicia y detiene el juego cuando su teléfono empieza a vibrar el móvil es algo nuevo para tomas un regalo de carmel que ella utiliza para enviarle constantes mensajes con los que intenta que nos reunamos con ella en el centro comercial pero el centro comercial es una tortura que nadie debería sufrir excepto tal vez para tomarse un rollito de canela en cínamo tomas suspira quieres reunirte con carmel y katy en cínamo respiro hondo tomas se había pasado por mi casa para darme un libro que había encontrado en teorías sobre la vida después de la muerte está junto al xbox sin abrir estoy cansado de leer y acabar con más preguntas y sin ninguna respuesta de intentar localizar a los antiguos socios de mi padre y obtener únicamente suposiciones se ha convertido en un agotador callejón sin salida y aunque pensar en eso me haga sentir culpable es la verdad vamos respondo en el centro comercial está muy iluminado y huele a loción de afeitar deben de venderla en todas las tiendas por las que pasamos carmel se reúne con nosotros en la entrada sola katy la dejó colgada en el instante en el que supo que veníamos te molesta que tu mejor amiga me odie tanto pregunta tomas con la boca tan llena de rollitos de canela que apenas se le entiende no te odia simplemente nunca has intentado conocerla los dos hacen que se sienta como si molestara eso no es cierto objeta tomas en parte lo es mascullo justo detrás de ellos y es así cuando nos reunimos carmel sus amigas y yo todo va bien yo puedo integrarme si tengo que hacerlo pero si estamos los tres juntos parece que fuéramos un club cerrado me gusta y ni siquiera me siento culpable por ello los tres juntos estamos seguros ves dice carmel aminora el paso un poco para que pueda alcanzarlos y camine junto a ellos tomas añade algo más sobre katy y oigo mencionar también el nombre de nat pero en realidad no los estoy escuchando sus asuntos de pareja no son de mi incumbencia me quedo atrás y ocupo mi habitual puesto en la retaguardia el centro comercial está demasiado abarrotado para caminar los tres juntos sin balancearse y sin zaguear entre la gente multitud de voces llaman a carmel y al alzar la mirada desde mi rollito de canela veo a amanda a heidi y a otra katy saludándola con el brazo derek pins y nate beckstrons están con ellas unos tipos a los que tomas definiría como la siguiente hornada del ejército troyano así escucho cómo lo están pensando en estos momentos cómo rechinan sus dientes mientras nos aproximamos hola carmel dice heidi qué haces carmel se encoge de hombros tomando un rollito de canela y dando una vuelta dejando caer pistas para regalos de cumpleaños que algunas personas no pillan le dan un codazo cariñoso a tomas ojalá no lo hubieran hecho al menos delante de la actual compañía ya que consigue que tomas se ponga rojo como un tomate lo que provoca que derek y nate se rían como idiotas las otras chicas simplemente miran primero a tomas y luego a mí sonriendo sin mostrar los dientes tomas arrastra los pies en ningún momento dirige los ojos hacia derek o nate así que yo lo compenso sosteniéndole la mirada me siento como un imbécil pero lo hago carmel sólo habla y se se siente cómoda y aparentemente ajena la situación y entonces algo se mueve el átame está seguro en su funda amarrado con dos correas a mi tobillo pero siento que se agita igual que cuando estoy cazando y no ha sido un leve temblor sino un giro inconfundible me vuelvo hacia donde se ha movido sintiendo que estoy medio loco no hay nada muerto cazando en el centro comercial está demasiado abarrotado y hay demasiada luz y demasiado olor a la opción de afeitar pero el cuchillo no miente así que busco entre los rostros que pasan rostros con la mirada perdida de camino a la tienda american league o que ríen con sus amigos todos evidentemente vivos en diversos grados giro de nuevo y el cuchillo da un tirón como murmuro y alzo la vista hacia el escaparate que hay delante de nosotros es el vestido de ana parpadeo con fuerza dos veces pero es su vestido blanco y sencillo hermoso me aproximo hacia él y el centro comercial se queda en silencio estoy viendo no sólo un vestido que se parece al de ella sino su vestido lo sé antes incluso de que la pierna del maniquí descienda del pedestal se mueve sacudida sobre las piernas de plástico el pelo le cuelga sobre los hombros lacio y suelto como una peluca sintética no miro su rostro ni siquiera cuando mis dedos están contra el cristal y sus piernas de maniquí se doblan rozando la tela blanca ¡Cas! doy un respingo y el ruido del centro comercial golpea mis tímpanos como una puerta cerrándose de golpe Thomas y Carmel están a ambos lados de mi cuerpo con expresión preocupada en el rostro me siento confuso como si acabara de despertarme mientras parpadeo frente al cristal el maniquí aparece como si siempre estuviera ahí posando y ataviando con un vestido blanco que realmente no se parece en nada al de ana miro rápidamente hacia atrás hacia Amanda, Derek y los demás ahora mismo parecen tan conmocionados como Thomas y Carmel pero mañana se reirán como histéricos mientras se lo cuenten a todos sus conocidos retiro los dedos del escaparate con torpeza después de lo que acaban de presenciar no puedo culparles por ello ¿Estás bien? pregunta Carmel ¿Qué ha pasado? Ah, nada respondo pensé que había visto algo pero no era nada Carmel baja los ojos y echa un rápido vistazo a la derecha e izquierda ¿Estabas gritando? mira a Thomas que asiente con la cabeza supongo que he levantado demasiado la voz la acústica de este lugar apesta no puedes escucharte ni a ti mismo observo como se miran el uno al otro y no trato de convencerles ¿Cómo podría? habrán visto el vestido blanco del escaparate y ¿saben lo que significa? ¿saben lo que he creído ver? al día siguiente de mi épico ataque de nervios en el centro comercial paso mi hora libre en la calle al borde del patio sentado bajo un árbol y hablando con Gideon hay más estudiantes al aire libre ocupando los espacios que no están a la sombra tumbado sobre la hierba primaveral recién brotada con la cabeza sobre las mochilas o el regazo de los amigos a veces miran hacia mí comentan algo y se ríen todos se me pasa por la cabeza que solía integrarme mejor tal vez no debería regresar el próximo curso Tessius ¿va todo bien? pareces distraído me río oye, hablas como mi madre ¿cómo dices? lo siento vacilo lo que resulta estúpido es por la razón que me impulsó a llamarle quería hablar de ello necesito escuchar que Ana se ha marchado que no puede regresar y que necesito escucharlo en una autoritaria voz británica ¿has oído hablar alguna vez de que alguien haya regresado después de cruzar al otro lado? la pausa de Gideon es adecuadamente reflexiva nunca responde es sencillamente imposible al menos en el terreno de las probabilidades sensatas en torno a los ojos ¿desde cuándo nos movemos en el terreno de las probabilidades sensatas? pero si yo puedo empujarlos de un plano a otro utilizando el átame ¿no podría haber otra cosa que los hiciera regresar? esta vez la pausa es más prolongada aunque no se lo está tomando realmente en serio si fuera así escucharía el movimiento de una escalera o el susurro de las hojas de un libro al pasarlas y continuó quiero decir que venga no es una idea tan inverosimil tal vez A a B a G pero me temo que es más bien de A a B y ya respira hondo sé en quién estás pensando Tezios pero simplemente es imposible no podemos traerla de vuelta cierro los ojos con fuerza ¿y si ya ha regresado? ¿a qué te refieres? pregunta con recelo espero que mi risa le tranquilice así que dibujo una sonrisa en mi boca no sé a qué me refiero no he llamado para asustarte yo solo supongo que simplemente pienso mucho en ella Gideon suspira estoy seguro de ello Ana era era extraordinaria pero ahora se encuentra en el lugar al que pertenece escúchame Tezios continúa y casi siento sus dedos marchitos sobre mis hombros tienes que superarlo lo sé y es así parte de mí desea contarle el modo en el que el ata me se movió y las cosas que he creído ver y oír pero él tiene razón y solo parecería que estoy loco oye no te preocupes por mí ¿vale? le digo y me levanto del suelo mierda mascullo al sentir la humedad en la parte trasera de mis vaqueros ¿qué ocurre? pregunta Gideon inquieto oh nada tengo gran parte del culo mojado de haberme sentado bajo un árbol te juro que la tierra aquí nunca se seca Gideon se ríe y colgamos de regreso al instituto Dan Hill me golpea el brazo hola me saluda ¿tienes los apuntes de historia de ayer? ¿me los podrías prestar durante la hora de estudio? sí, supongo respondo algo sorprendido gracias tío normalmente se los pido a alguna chica ya sabes deja escapar una típica sonrisa de libertino pero no subo de suficiente bajo y tú sacaste la nota más alta en el último examen ¿no? sí repito saqué la nota más alta para gran sorpresa mía y absoluta alegría de mi madre oye he oído que la otra noche en el centro comercial ibas puesto de ácido o algo así o vi un vestido que Carmel quería y se lo señalé a Thomas me encojo de hombros en este instituto la gente se inventa unas estupideces increíbles sí responde él eso es lo que pensé nos vemos luego tío se aleja en otra dirección Dan es bastante popular eso creo con un poco de suerte pasará mi coartada del centro comercial a unos cuantos aunque no es probable las retracciones aparecen en la última página del periódico la historia aburrida termina perdiendo sea cierta o no así es como funcionan las cosas ¿cómo es posible que no le guste la pizza de pollo asado con ajo? pregunta Carmel con el teléfono preparado para hacer el pedido ¿en serio? ¿solo champiñones y extra de queso? y tomate añade Thomas tomate normal simplemente cortado en trozos Carmel me mira con incredulidad ¿este chico es antinatural? estoy contigo respondo desde la nevera donde estoy cogiendo unos refrescos estamos relajándonos en mi casa bajando películas de Netflix lo propuso Carmel y prefiero creer que fue porque le apetecía estar tranquila y no porque deseara alejarme de la gente tal vez solo esté tratando de ser un caballero Carmel dice mi madre al pasar por la cocina para servirse más té helado evitando el ajo por ti ¿cómo te pasas eh? la reprendo y Thomas se ríe esta vez es Carmel la que se ruboriza mi madre sonríe si piden una de cada una yo compartiré la de tomate con Thomas y tú y Cass pueden compartir la otra vale pero cuando llegue la de pollo vas a querer probarla Carmel hace el pedido y nos vamos los tres al salón a ver reposiciones de Scrooge hasta que lleguen las pizzas y empecemos con la película acabamos de sentarnos cuando Carmel se levanta de nuevo de un salto con el teléfono entre los dedos para mandar un mensaje de texto ¿qué pasa? pregunta Thomas hay una especie de encuentro de estudio para los exámenes finales responde ella se dirige hacia el porche le dije a Nat y a Amanda que me pasaría por allí si la película no acababa muy tarde vuelvo en un segundo cuando la puerta se cierra le doy un empujón a Thomas ¿no te molesta que se marche así? le pregunto ¿a qué te refieres? bueno empiezo pero no sé cómo continuar supongo que se trata de que Carmel ha intentado en ocasiones que me relacionara con sus otros amigos pero con Thomas no lo ha hecho realmente pienso que tal vez le moleste pero no sé cómo preguntárselo con tacto ¿y para qué malditos exámenes finales tiene que estudiar todavía? yo ya he hecho todos los míos excepto uno a los profesores de aquí les gusta ponerlo fácil las últimas semanas no es que me esté quejando no eres su novio suelto por fin ¿no debería arrastrarte con sus amigos? no ha sido la mejor manera de expresarlo pero Thomas no parece ofendido ni siquiera sorprendido simplemente sonríe estrictamente hablando ignoro lo que somos dice bajito pero lo que sí sé es que no funcionamos así y somos distintos distintos ¿distintos? murmuro a pesar de que la expresión soñadora de su rostro resulta conmovedora todo el mundo es distinto ¿no se te ha ocurrido nunca que lo de ser iguales es un clásico por algo? un gran discurso para alguien cuya última novia murió en 1958 replica Thomas y luego se esconde tras un trago de refresco sonrío y miro de nuevo hacia la televisión veo a Ana en la ventana está de pie entre los arbustos que hay junto a la casa mirándome fijamente madre mía doy un respingo sobre el respaldo del sofá y apenas me estremezco cuando mi hombro golpea la pared oye ¿qué pasa? Thomas pega un salto también y registra primero el suelo como si fuera a encontrar una rata o algo así antes de seguir mi mirada hacia la ventana los ojos de Ana están vacíos y muertos completamente huecos y sin ninguna muestra de reconocimiento verla parpadear es como contemplar un cocodrilo surcando unas aguas densas mientras trato de recuperar el aliento un oscuro hilillo de sangre cae serpenteando de su nariz Cass ¿qué sucede? ¿algo va mal? mira a Thomas ¿es que no la ves? dirijo los ojos de nuevo hacia la ventana medio esperando que haya desaparecido casi deseándolo pero continúa ahí inmóvil Thomas escudriña la ventana moviendo la cabeza para evitar los reflejos de la luz parece aterrorizado esto no tiene sentido debería verla es un maldito brujo joder no lo aguanto más bajo corriendo del sofá en dirección a la puerta principal la abro de golpe e interrumpo en el porche lo único que encuentro es el rostro sorprendido de Carmen y su teléfono a medio camino de su oreja en los arbustos situados frente a la ventana no hay nada excepto sombras oye ¿qué sucede? pregunta Carmen mientras me lanzo escalones abajo y me abro paso entre los arbustos dejando que las ramas me arañen los brazos dame el teléfono ¿qué? la voz de Carmen suena asustada mi madre ha salido también los tres aterrorizados pero sin saber por qué solo pásamelo grito y ella lo hace pulso una tecla y dirijo el teléfono hacia el suelo utilizando la luz azulada para revisar la tierra en busca de huellas o marcas no hay nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? chilla Thomas nada respondo en voz alta pero si pasa algo tanto si está todo dentro de mi cabeza como si no está sucediendo algo y cuando alargo la mano hacia el bolsillo trasero donde guardo el átame lo siento frío como el hielo 10 minutos después mi madre coloca una taza humeante delante de mí en la mesa de la cocina la cojo y olfateo el contenido no es una poción es solo té exclama exasperada descafeinado gracias respondo y doy un sorbo sin cafeína y también sin azúcar no comprendo por qué se supone que un agua marrón y amarga te va a relajar suspiro y me arrellano la silla de manera exagerada Thomas y Carmel continúan intercambiando miradas furtivas y mi madre se percata de ello a ver qué ocurre les pregunta qué es lo que saben Carmel me mira para pedirme permiso pero como no digo nada le cuenta a mi madre lo que sucedió en el centro comercial con el vestido parecido al de Ana francamente Cass ha tenido un comportamiento un tanto extraño desde lo de Gran Marais la semana pasada mi madre se apoya sobre la encimera Cass qué está pasando y por qué no me dijiste lo del centro comercial porque me gusta guardarme mi locura toda para mí obviamente irme por las ramas no va a servirme de nada siguen mirándome esperando y con los ojos fijos en mí bueno eso es lo que he creído ver a Ana eso es todo tomo otro sorbo de té y en Gran Marais en el pajar creí escuchar su risa sacudo la cabeza parece como si no sé qué se parece como si estuviera poseído supongo por encima del borde de mi taza la expresión que se propaga por la habitación es inconfundible creen que estoy alucinando se compadecen de mí en sus rostros aparece escrito pobre Cass colgando de sus mejillas como pesas de cuatro kilos el átame también la ve añado y eso capta su atención tal vez deberíamos llamar a Gideon por la mañana sugiere mi madre asiento con la cabeza pero probablemente él piense lo mismo que ellos aún así Gideon es lo más parecido que tengo a un experto en el átame la mesa se queda sumida en el silencio se muestran escépticos y no se los reprocho después de todo esto es lo que yo había deseado desde que Ana desapareció cuántas veces la he imaginado sentada a mi lado su voz ha sonado un millón de veces en mi cabeza en un pobre intento de inventar las conversaciones que nunca tuvimos en ocasiones hago como si hubiera encontrado otra manera de derrotar al hechicero al objit una que no lo fastidiará todo ¿crees que es posible? pregunta Thomas me refiero a si existe la posibilidad no regresan replico Gideon asegura que no regresan no pueden pero siento como si Ana me estuviera llamando solo que no oigo lo que quiere decirme esto es un gran lío susurra Carmel ¿qué vas a hacer? me mira a mí luego a Thomas y a mi madre bueno ¿qué vamos a hacer? tengo que descubrir si es real respondo o si estoy oficialmente como una cabra y si es real tengo que saber qué quiere qué necesita se lo debemos todos nosotros no hagas nada todavía dice mi madre hasta que hablemos con Gideon hasta que tengamos más tiempo para meditar el asunto esto no me gusta a mí tampoco añade Carmel miro a Thomas yo no tengo claro si me gusta o no se encoge de hombros quiero decir que Ana era nuestra amiga o algo así no creo que quiera hacernos daño ni siquiera asustarnos es el átame lo que me preocupa que el átame responda probablemente deberíamos hablar también con Morfran todos clavan su mirada en mí está bien accedo de acuerdo esperaremos pero no demasiado después de dormir fatal durante la noche estoy sentado con Carmel en la mesa de la cocina de Thomas contemplando como Morfran y él preparan el desayuno llevan a cabo su rutina doméstica con suavidad arrastrando los pies entre la mesa y la cocina sin estar todavía totalmente despiertos Morfran lleva puesto un albornoz de franela a cuadros escoceses y tiene un aspecto ridículo nunca adivinarías que bajo ese albornoz se encuentra uno de los principales representantes del vudú en Norteamérica en eso se parece algo a su nieto se escucha un chisporroteo cuando la carne toca al sartén caliente Morfran tiene la costumbre de preparar embutido de bolonia para desayunar resulta un poco raro aunque está bastante bueno esta mañana no tengo apetito pero Thomas desliza un gran montón de embutido y huevos revueltos delante de mí así que corto y esparzo la comida para que parezca que estoy comiendo al otro lado de la mesa Carmel está haciendo prácticamente lo mismo cuando Morfran se sirve echa un trozo de embutido en el cuenco donde come estela es una perra negra con cruce de labrador y entra disparada en la cocina como si llevara años sin probar bocado Morfran palmea sus gordos cuartos traseros y se apoya sobre la encimera con su plato observándonos tras las gafas es algo pronto para la reunión de un cazafantasma aficionado nos dice deben ser algo serio o no es serio masculla Thomas Morfran resopla con la boca llena de huevo no creo que les haya levantado solo para pasarse por aquí por las salchichas bromea otra de sus costumbres es llamar salchicha al embutido de Bolonia bueno pues el zumo de naranja está delicioso Carmel sonríe lo compro sin pulpa ahora tengo que irme a la tienda al decir esto me está mirando directamente a mí tenía pensadas un montón de preguntas pero espetó necesitamos descubrir qué le ocurrió a Ana debe de ser la décima vez que le digo lo mismo y está tan harto de escucharlo como yo de repetirlo pero tiene que comprenderlo necesitamos su ayuda y no nos ha ofrecido ninguna desde la noche que nos enfrentamos al hechicero Objid cuando me mantuvo vivo contrarrestando el maleficio que me había lanzado el hechicero y ayudó a Tomás con los hechizos de protección en la casa de Ana cómo está la salchicha pregunta Morfran bien no tengo hambre y no voy a dejar de preguntar sus ojos se dirigen hacia mi mochila nunca saco el átame si Morfran está alrededor la manera en que lo mira cuando lo hago me dice que le molesta Tomás se aclara la garganta cuéntale lo de Mary Lapointe ¿quién es Mary Lapointe? pregunto mientras Morfran lanza una mirada a Tomás que indica que podría quedarse castigado más tarde ella es Tomás vacila bajo la mirada de su abuelo pero esta vez gano yo es una hechicera vudú de Jamaica Morfran ha estado hablando con ella sobre sobre tu situación ¿sobre mi situación? bueno principalmente sobre el hechicero Objit sobre el hecho de que comiera carne y de que pudiera alimentarse de energía y espíritus incluso después de muerto quiero decir que comer carne ya es raro de por sí pero en lo que se convirtió después de morir al devorar a tu padre al unirse al átame para alimentarse de él eso lo convierte casi en un jodido unicornio ¿tomas? exclama Morfran ¿por qué no cierres el pico? sacude la cabeza y murmura en voz baja un unicornio lo que ese fantasma hizo fue tomar un arte antiguo y transformarlo en algo antinatural no me refería empieza Thomas pero le interrumpo ¿qué dijo tu amiga? pregunto Mary LaPoint ¿le preguntaste por Ana? no responde Morfran por el off-hit le pregunté si el lazo entre el hechicero y el cuchillo se había roto si podía romperse noto un hormigueo en la nuca aunque ya hemos tratado este asunto antes bueno ¿y qué te respondió? que si se podía que se había roto y que se romperá ¿se romperá? pregunta Carmel en voz alta dejando caer el tenedor sobre el plato ¿qué demonio significa eso? Morfran se encoge de hombros y cuando Estela le golpea la rodilla con la pata le da un trozo de embutido de bolonia con el tenedor oye ¿dijo algo más? le pregunto bueno sí responde lo que yo he tratado de hacerte comprender durante meses que dejes de meter las narices donde no debes antes de enemistarte con alguien que te las arranque ¿me amenazó? no fue una amenaza sino un consejo en este mundo hay ciertos secretos muchacho que la gente mataría por mantenerlos ocultos pero ¿qué gente? Morfran se vuelve enjuaga su plato vacío en el fregadero y lo mete en el lavavajillas pregunta equivocada deberías preguntar qué secretos qué poder en la mesa ponemos caras de frustración y Thomas gesticula un grito y hace un movimiento que imagino que es él sacudiendo a Morfran siempre tan críptico siempre con los acertijos nos vuelve locos al ata me le está sucediendo algo continuó con la esperanza de que si soy directo lo bastante a menudo mi actitud se contagiará no sé lo que es veo a Ana y la oigo tal vez porque estoy atento y el ata me la está buscando tal vez porque ella me esté buscando a mí o tal vez las dos cosas tal vez más que eso añade Morfran dándose la vuelta se seca las manos en un paño y me escruta con la mirada que me hace sentir como si fuera únicamente un esqueleto y un cuchillo esa cosa que llevas en el bolsillo ya no responde al hechicero pero a qué responde a mí contestó fue forjado para responderme a mí a mi linaje tal vez replica él o fue tu linaje al que forjaron para responderle a él cuanto más hablo contigo más se me llena la cabeza de viento además de una cosa implicada en esto lo siento como una tormenta igual que debería sentirlo tú hace un gesto con la barbilla hacia su neto y también Tomás no te he educado para que te quedes fuera del baile a mi lado Tomás se endereza y me mira rápidamente como si yo fuera una página y le hubiera pillado sin estar leyéndola ¿podrías dejar de hablar de cosas espeluznantes a estas horas de la mañana? pregunta Carmel no me gusta nada esto quiero decir ¿qué deberíamos hacer? fundir ese cuchillo y enterrar los restos propone Morfran golpeándose la rodilla con la palma de la mano para que el labrador negro le siga hasta su dormitorio pero eso no lo harás jamás cuando está saliendo de la cocina se detiene y respira hondo escucha muchacho dice mirando al suelo el hechicero Objit era el ser más retorcido y hambriento con el que he tenido la desgracia de toparme Ana lo arrastró fuera de este mundo en ocasiones logras tu propósito pero tienes que dejarla descansar bueno ha sido un fiasco dice Carmel en el trayecto hacia el instituto ¿qué te dijo Gideon esta mañana? no contestó le dejé un mensaje respondo Carmel Carmel continúa hablando mientras conduce insiste en que no le gusta lo que Morfran ha dicho y comenta algo sobre estar asustada pero solo la escucho a medias parte de mi atención está puesta en tomas ya que tengo la impresión de que sigue intentando captar la mala vibración que Morfran notó en el átame por la expresión casi de estreñimiento de su cara veo que no está teniendo mucha suerte vamos a dejar que pase este día comenta Carmel otra jornada menos para que termine el curso y resolveremos todo esto esta tarde tal vez podamos acabar con algún fantasma este fin de semana sacude la cabeza o tal vez deberíamos aparcarlo toda una temporada al menos hasta que sepamos algo de Gideon mierda se suponía que debía hacer un inventario de los adornos para el vestíbulo antes de la reunión del comité de graduación oye pero si tú no te graduas este año oye eso no significa que no forme parte del comité resopla entonces eso es lo que vamos a hacer pararlo todo y esperar a tener noticias de Gideon o a que Ana vuelva a llamar a la puerta dice Tomas y Carmel le lanza una mirada de reproche pues sí respondo supongo que eso es lo que deberíamos de hacer como he llegado hasta aquí no ha sido una decisión consciente al menos no lo parece cuando Carmel y Tomas me dejaron en casa después del instituto el plan era comerme dos platos de los espaguetis con albóndigas de mi madre y vegetar delante de la televisión entonces ¿qué estoy haciendo en el coche de mi madre tras cuatro horas y no sé cuántos kilómetros de autopista contemplando unas chimeneas apagadas que se elevan sobre un cielo cada vez más oscuro esto procede de los recovecos de mi memoria es algo de lo que Daisy Bristol me habló solo un mes después de que la casa de Ana implosionara con ella dentro lo escuché a medias no estaba en condiciones de cazar ni de hacer nada excepto de ambular con un hueco en mi interior haciéndome preguntas constantes preguntas cogí el teléfono únicamente porque se trataba de Daisy mi fiel soplón de Nueva Orleans y porque él había sido quien me había conducido hasta Ana en un primer momento es un lugar en Duluth Minnesota una fábrica llamada Dutch Ironworks han estado encontrando restos de vagabundos aquí y allá durante la última década más o menos me explica Daisy los encuentran en lotes pero creo que es porque rara vez miran hace falta que alguien avise de una ventana rota o de un grupo de chavales borrachos haciendo una fiesta en el aparcamiento para que se pasen a dar una vuelta la fábrica lleva cerrada desde la década de los 70 en aquel momento sonreí los soplos de Daisy son el mejor de los casos esquemáticos creados a partir de evidencias poco sólidas y en su mayoría genéricas la primera vez que me reuní con él le pedí que descubriera más información sobre los hechos él me miró como un perro después de que te hayas comido el último mordisco de tu hamburguesa con queso para Daisy hay magia en no saber algo le excitan las posibilidades que existen en los espacios intermedios la relación amorosa de Nueva Orleans con los muertos fluye por sus venas supongo que en mi caso sería igual mis ojos recorren la fábrica abandonada de Dutch Ironworks donde algo ha estado asesinando a personas sin hogar durante al menos una década se trata de un amplio conjunto de edificios de ladrillo con dos altísimas chimeneas las ventanas son pequeñas y están cubiertas de polvo y suciedad hay muchas de ellas que están tapadas con paneles tal vez tenga que romper algo para entrar el átame se mueve ligeramente entre mis dedos y salgo del coche mientras camino alrededor del edificio la hierba reseca susurra al rozar mis piernas si miro hacia adelante entreveo las negras y furiosas aguas del lago superior cuatro horas conduciendo y ese lago sigue conmigo cuando doblo la esquina y veo la puerta entreabierta y con el candado roto mi pecho se tensa y todo mi cuerpo comienza a bullir nunca quise venir no tenía ningún interés pero ahora que estoy aquí apenas puedo recobrar el aliento no me había sentido tan sintonizado desde que me enfrenté al hechicero al object como si me arrastraran con una cuerda mis dedos hormiguean alrededor del mango del cuchillo y tengo la extraña y familiar sensación de que forma parte de mí de que está pegado a mi piel hundido hasta el hueso no podría dejarlo caer aunque quisiera dentro de la fábrica huele a rancio pero no ha cerrado el lugar sirve de refugio a innumerables roedores y ellos hacen circular el aire pero aún así el ambiente está rancio hay muerte bajo el polvo muerte en cada esquina se han estado alimentando de esas cosas muertas sin embargo no detecto nada fresco no habrá ningún apestoso saco de carne esperándome a la vuelta de la esquina saludándome con su cara descompuesta ¿qué me dijo Daisy? cuando los polis encuentran otro montón de cuerpos están prácticamente momificados huesos y cenizas no hay nada más no hay Gracias.